¡Hola! ¿Qué tal Miss Crack? Sean bienvenidos a Gol México, la selección mexicana femenil ganó hoy su primera medalla en la historia de los Juegos Panamericanos. Las dirigidas por Pedro López se impusieron a los 29 con un gol de Rebeca Bernal. Escuchemos la narración. ¡Gol de México! ¡Gol de México! Minuto 30 cayó el lanzamiento de tiro libre. La mexicana Bernal con un tiro espectacular. Venció a la portera María José Urrutia y cae el primero mexicano. Nada que hacer la cote. 1-0 lo gana México. Era lo que no podía pasar, Martín, darle oportunidades a México. El balón detenido y Rebeca Bernal estuvo en raíz para el remate directo al arco de Urrutia que no tiene la elasticidad de la arquera. No se pudo estirar completamente. Va 1-0 ganando México aquí en el Elías Figueroa. Del gol mismo es difícil de opinar. Sabemos que tenemos una arquera que no es especialista. Pudo haber hecho algo más. Claro, uno se queda con esa sensación. De todas formas, México planeó bien la táctica fija, tapando justamente la visión de la portera Urrutia y clavándose balón muy cerca del ángulo. En media hora, si un equipo debía ponerse en ventaja, también podríamos decir que era México. Y eso no tiene que ver con la portera Urrutia, tiene que ver con que las aztecas han sido levemente superiores dentro de la cancha. 1-0 gana México. Vamos Chile a remar. No pasa nada, decía Lucho Mena. Mérito tapado. Ah, perdón, mérito ahí de la selección mexicana que puso la jugadora azteca el balón muy cerca del ángulo del pórtico nacional. Chile le ha mostrado mucho más. En medio campo me parece que decena López lo va a destacar. La selección mexicana se impuso en todo el partido, demostrando superioridad. Hasta el momento el marcador está en 1-0.